31 de mayo, la visitación de la Virgen María Suprima, Santa Isabel, esta fiesta ya la celebraban los franciscanos en el siglo XIII. El Papa Bonifacio X la introduce en el calendario oficial de la Iglesia. Notemos cómo las fiestas de la Virgen son también celebraciones del misterio de Cristo, himno. La Virgen Santa, grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina. La Madre que lleva la palabra, de amor movida, sale de vista, y sienten las montañas silenciosas, y el mundo entero en sus entrañas vivas, que al paso de la Virgen ha llegado el anunciado gozo del Mesías. Alborozado Juan por su Señor, en el seno, feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempiterna aquel que tú llevaste, peregrina, aquel que con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti nos bendecía. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a tu hijo, el deseo de visitar a su prima Isabel, concedenos, te rogamos, que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos, con María, cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.